Este acuerdo de gobierno, este bipartito, tal y como lo concebimos nosotros, no es el fruto de una necesidad solo, no es el fruto de una necesidad aritmética parlamentaria en las Juntas Generales. Entonces, nosotros concebimos que este pacto es la mejor de las recetas y lo hemos abordado desde la convicción, desde el convencimiento de que es la mejor de las recetas con las que se puede gobernar un territorio tan diverso y tan complejo como Guipúzcoa. Cuando ha habido gobiernos monocolor, fundamentalmente en minoría, además de inestabilidad, lo que ha habido es sectarismo. Y nosotros lo que creemos es que desde un gobierno de coalición como este, el pacto que representa un gobierno entre diferentes, un gobierno entre nacionalistas y no nacionalistas, un gobierno progresista como el que representa este bipartito, permite tener interlocución con los ayuntamientos. Estamos trabajando codo con codo con las comarcas, con las instituciones, con los alcaldes, sea cual sea su color. Es un gobierno abierto. Es un gobierno que termina también con determinados tics sectarios que tradicionalmente la Diputación, en función de algunos gobiernos, pues había desarrollado. Y creemos que ese es un elemento muy terapéutico para el territorio.